Tengo de estirar mi labia, pero mi gar siempre me pichea Quiero llevarla para el baile, y ella rápido forma de via Quiero salir con mi chiva, y mi suena nunca ni vea Cuando el animal le canta, todas las que las vengan y me van Oye esto, hey Dice Todas ellas se preparan, cuando el animal le viene a cantar Están para un lado del asiento, y sin risa comienza a bailar, mirar Todas ellas se lloran, ya quieren pelear Cuando el animal le sale a cantar, mucho más crítica a la locidad Todas las especiales, no puedo estirar mi labia, pero mi gar siempre me pichea Quiero llevarla para el baile, y ella rápido forma de via Quiero salir con mi chica, y mi suena nunca me vea Cuando el animal le canta, todas las que las vengan y me van Todas las mujeres, bailen Cuando el animal le canta, vienen y que cantan Y también, todas las mujeres, entre Todas las chales, pues, bailen Cuando el animal le canta, vienen y que cantan Y también, todas las mujeres, entre QuAutas chica, ser un animal le canta, vienen y que cantan Y también, todas las mujeres, tenemos un tratamiento que Jane ¡Suscríbete al canal!